Los más grandes y más famosos piratas de la zona del Caribe eran conocidos por desafiar todo tipo de autoridad de las monarquías europeas. La única ley que ellos respetaban era la suya propia y tampoco importaba la raza o la religión en cada barco. Lo que importaba son las ganas de saquear y obtener botines. La piratería por América empezó con el auge del imperio español, cuando éste se apoderó de una inmensa riqueza y unas extensas tierras listas para ser explotadas. Pero la verdadera edad de oro de los piratas empezó a inicios del siglo XVII con el famoso periodo de los bucaneros, en el cual muchos marineros anglo-franceses se dedicaban a atacar las colonias del imperio de España y muchas veces lo hacían con el consentimiento de sus gobiernos. A comienzos del siglo XVIII comenzó otro periodo dentro de la edad dorada de la piratería y ésta empezó tras la paz que pactaron los españoles y los ingleses después de muchos años de guerra, pero esta paz dejó a miles de marineros británicos con muy pocas oportunidades de sobrevivir. Muchos de estos marinos han quedado bajo la pobreza extrema, hambrientos, sin trabajos y resentidos. Y no tanto con los españoles, más bien con la monarquía de Inglaterra, su propio país. Por ello es que los desesperados marineros decidieron unirse en busca de una vida mejor que ofrece el Caribe y el nuevo mundo. Al contrario de lo que se piensa, los primeros piratas no fueron ingleses, fueron franceses, y el marinero francés Jean Fleur o Juan Florin es considerado como el primer pirata o uno de los primeros que actuó en la región de las Indias Occidentales, una zona recién descubierta y de la que se dice que posee enormes cantidades de riquezas. El hecho de que sean los franceses los primeros en atacar a los españoles por mar tiene sentido, ya que Francia viene de perder las largas guerras italianas en Europa contra los españoles y los alemanes. Están muy resentidos con sus monarquías vecinas por perder ante ellos. Florin le presenta un proyecto al rey francés, Francisco, para capturar de forma clandestina algunos botines de los navíos españoles y portugueses que navegan por el famoso nuevo continente, uno repleto de grandes tesoros y de muchas fortunas que ya están listas para ser transportadas hacia Europa. Después del descubrimiento de América, el rey francés ha quedado muy poco satisfecho por la manera en cómo se dio el reparto del nuevo mundo, puesto que la monarquía española y la portuguesa son las que se han llevado la mejor parte, es decir, las tierras del nuevo mundo. Con esta justificación es que el rey de Francia decide aprobar la propuesta de Florin. El conquistador español, Hernán Cortés, ha designado a tres capitanes para que lleven un enorme tesoro a España, es el llamado tesoro de Moctezuma y los encargados de transportarlos son Antonio Quiñones, Juan de la Rivera y Alonso de Ávila, quienes viajan en tres embarcaciones distintas. En algún lugar de las Azores y la península ibérica, Juan Florin, al mando de seis navíos, atacan a la pequeña flota española, logrando capturar al capitán Alonso de Ávila y a dos de sus barcos, junto con sus tesoros. Pero el tercer barco se escapa, es el que está capitaneado por Juan de la Rivera, aunque luego los franceses se topan con un navío español procedente de Santo Domingo y consiguen aumentar el botín, logrando así conseguir una importante cantidad de azúcar, de cuero, de oro y de perlas. Una vez en Francia, una parte del botín capturado es obsequiado al rey Francisco, y esto despierta su codicia por las tierras del nuevo continente, pero también despierta el interés de las demás monarquías europeas, sobre todo las que están más del lado oeste, en especial la monarquía británica. España se queja contra los franceses públicamente por los hechos, pero en respuesta, el rey Francisco dice que desea ver el testamento del mismísimo Adán, en donde se especifica el legado del continente americano a España y a Portugal, por lo tanto justifica la acción del corsario como legal, y Juan Florin parte de nuevo a Altamar para ver si puede capturar algo más. Florin se ha convertido en el primer pirata que asaltó embarcaciones procedentes de América, además anima a otros marineros franceses, a holandeses e ingleses, para seguir atacando las posesiones españolas que tengan que ver con el nuevo mundo. Durante 5 años, Florin opera en la región de la península ibérica y de las islas Canarias, pero unos navíos de Vizcaya logran capturar la flota pirata, junto con los tripulantes, quienes acaban siendo prisioneros, y al interrogarlo, Florin afirma que ha atacado a más de 150 navíos españoles, por lo que el rey Carlos de España lo condena a morir en la horca. La muerte de Juan Florin, en el año 1527, no ha sido más que el comienzo de un largo periodo de piratería en esta zona, algo que irá creciendo cada vez más, además de que los piratas irán alejándose del continente europeo, para ir operando más cerca de Centroamérica. Y ahora, le toca el turno a Gran Bretaña, para enviar a sus corsarios a saquear los tesoros españoles provenientes de las Indias Occidentales. Para la monarquía británica, la estrategia de adoptar la piratería serviría para debilitar militarmente y económicamente a los españoles, pues la alterna lucha por territorios y poder en Europa ahora empieza a verse reflejada en América y en los mares, debido a las posesiones europeas allí. Los ingleses saben que los españoles están consiguiendo gigantescas fortunas y entienden que la piratería, apoyada por el gobierno, podría ser una buena forma de llenar las arcas de la monarquía, además de que de esta manera se quitaría una pesada carga de encima, al no ser ataques reales de un estado a otro. Es una especie de saqueo y de lavada de mano por parte de la monarquía británica. Además, los ingleses ya tienen al hombre adecuado para la tarea. Francis Drake es muy vanidoso y ambicioso, además de ser un ferviente protestante y un declarado enemigo tanto de España como del Papa. Además, sus planes contra la corona española van mucho más allá de lo que ningún otro pirata se ha atrevido a hacer anteriormente, por lo que cuenta con el apoyo de la reina Isabel de Inglaterra, aunque esto es muy arriesgado, podría significar la guerra directa contra España. Drake sabe que el interminable oro de los españoles proviene del continente que está al oeste y que la costa del Pacífico está demasiado desprotegida, por lo que tras reunir una fuerza naval importante, zarpa hacia aquella zona con la bendición de su reina. El 13 de diciembre de 1577, a bordo del Pelican, un buque que no es muy grande pero es bastante rápido y está bien armado, Drake zarpa la mar con su flotilla de cinco naves y con la misión de saquear y de robar el tesoro de los españoles. Tras rebautizar su nave bajo el nombre de Golden Hinn y luego de cruzar el complicado estrecho de Magallanes, Drake ataca a las ciudades y los galiones españoles que están más indefensos, para luego saquear sus riquezas, y aunque nunca se encontrarían las pruebas, el mismo Drake insistirá en tener cartas en las que su reina le autorizaba cometer aquellos actos de piratería. Whisky is the life of man. Whisky, Johnny. Oh, Whisky is the life of man. Whisky for my Johnny-O. I drink whiskey when I can. Whisky, Johnny. I drink it out of an old tin can. Whisky for my Johnny-O. Whisky gave me a broken nose. Whisky, Johnny. Whisky made me paw my toes. Whisky for my Johnny-O. Whisky drove me around, kick horn. Whisky, Johnny. Whisky En el acuilamiento de 1579, los piratas se topan con el famoso navío Nuestra Señora de la Concepción, que es conocido por ser el barco más rico del Nuevo Mundo y por poseer incalculables riquezas traídas de las mina de plata. Los corsarios de Drake aprovechan para acercarse antes de que los españoles se den cuenta de que están siendo perseguidos, pero no logran igualar la velocidad del navío, aunque por fortuna para ellos, el mismo barco español decide virar hacia ellos para saber a quién pertenece la nave que los persigue. Finalmente los corsarios consiguen abordar el buque mercante español tan rápido que los españoles no tienen tiempo ni de armarse ni de prepararse para luchar, por lo que el combate acaba siendo bastante corto y exitoso para los piratas. Drake ha capturado un gran botín. En este majestuoso barco español hay más de 1.300 lingotes de plata, 14 cofres con monedas y una enorme cantidad de tesoros privados, los cuales pertenecen a mercaderes, por lo tanto se trata de una enorme suma de dinero y es el mejor botín de toda la campaña. Cuando Francis Drake regresa a Inglaterra, tiene dinero de sobra para poder devolver a los financieros de la expedición, pues se dice que devuelve un 4.700% de la inversión hecha al principio, y a su reina le entrega una cantidad equivalente al gasto de un año de gobierno. Hay muchos quienes dicen que la suma total de todos sus botines juntos era tan grande que casi dos siglos más tarde serviría para impulsar la revolución industrial en Inglaterra. El pirata Francis Drake es recompensado con el título de caballero, ahora porta el nombre de Sir Francis Drake, e incluso llega a ser miembro del parlamento inglés. Además su tremendo éxito como pirata atrae a muchos ricos y nobles mercaderes al juego de los corsarios, pues solo en el primer año se emprenden más de mil expediciones corsarias al Caribe. Pero ahora España también está más atenta y decide cuidar más de sus barcos, razón por la cual una cuarta parte de las expediciones nunca regresaría de vuelta. ¡Gracias!